Música Este William llama a decirle que estamos aquí, que por favor pase por acá, que es lo único que lo estamos viendo. Pase pues a los puertos que todos vienen a los puertos. Dale, le podemos decir de acá, más bajito el caballero. Más bajito, hermano. Decirle por el nada en el puerto. Oiga, pero todo es más para aguantar. Te los van a pasar por acá. Como si estuvieran cruzando estación. Ah, hicieron un corazón bello. Hácelo todo si el tiene. Tómelos, tómelos, pán. Ahí sí. Esa es bajito. Ahí sí. Esa, güey. Se recibe. Sí, sí, sí. Pase para el aplauso. Pase para la carrieta, ¿no? Pase para el aplauso. Estaba con IO540, ¿cierto? ¿Dónde? IO540. ¿La Iconi? Sí, la Iconi, sí. 325. Dejarla duro. Sí, no, sí. Sí, de la vida del riquero. No, no. No, no. Estamos haciendo un bus de Conata a las 7 de la mañana. Sí, a la mañana. Esa tinta se va a ir con gente. Sí, sí. Ahí viene, ahí viene. Inyección o pausas. Un mano, vieron a otro y una dijeron, vengan que aquí están los que están asomentados. Qué moda, ahorita les salís por el radio. Gracias, caballeros. Claro. ¿Qué tal Santiago que nos quería ir para Cali? Mira, ahí va. No, no. No, 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 no. No, no, no. Son bonitos. Ahí mientras que vas es más bonitos. Son 330 él. Bueno, que tenéis que ver las cuatro. ¿Qué tenéis en aquí? IO540. Ahí se salieron todos, ven. Ahí se salieron todo. Entonces se me quedan. Sí, yo sí. Él dice se me estén. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. ¿Dónde en las oficinas? Estaban enfierraditos. Sí. Verás, verás. Se perdió, no con él, la brújula. Claro.